Tenemos ya el informe nacional, pues vámonos rápidamente a Bogotá porque allí están nuestros compañeros de la agencia de noticias RPTV para conocer un panorama de lo que está sucediendo en Colombia y el mundo a esta hora de la mañana. FM Noticias Panorama Nacional, Noticias RPTV Tal como están, bienvenidos a la información del Panorama Nacional. Comenzamos. Diferentes dirigentes políticos se han pronunciado al respecto rechazando este hecho. Catherine Castaño. Como inadmisible, calificó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el mal comportamiento de los hinchas de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia. Yo lo dije abiertamente, yo creo que lamentablemente la verdadera derrota de ayer de Colombia se dio en las gradas de los estadios y con personajes bastante cuestionables que llevan puesta la camiseta de Colombia. Eso es inaceptable, eso es inadmisible, eso es una vergüenza ante el mundo y por eso es tan importante el control social. Probablemente muchos de ellos violaron algunas normas relacionadas con el funcionamiento del estadio donde no se podía entrar alcohol, por ejemplo, o normas generales porque aquí hubo una violación de la honra, de los derechos de ciudadanas además de otro país. Yo creo que ese no es el ejemplo para el mundo. El ente de control también destacó las acciones que han venido adelantando las diferentes autoridades frente a estos hechos e invitó a los colombianos a repudiar este tipo de acciones.